Contigo no Contigo no, contigo no Porque me entrego demasiado Porque me duele mi pasado Contigo no Sé que podría conquistarte Querer y adorarte Con un loco amor Luego vendrían la cordura Y la desventura Y el cruel desamor Contigo no Aunque tú seas como me dices Aunque prometas días felices Contigo no Sé que podría conquistarte Querer y adorarte Con un loco amor Luego vendrían la cordura Y la desventura Y la desventura Y el cruel desamor Contigo no Aunque tú seas como me dices Aunque prometas días felices Contigo no Contigo no Porque me gustas demasiado Contigo no Contigo no Contigo no Cuándo no Contigo nel Contigo no cano no Partigo no Con un tiro